La ché mucho tarde a este. Uh, para allá viene. ¿Cómo va Chango? ¿Qué es todo? Les cuento que viene molido del viaje. Uh, esa es la manilla. ¿Qué estás volúmenos? Qué buena que está. Esta es la tuya y todo el curso, mira. Ya tenemos la manilla, la mesa y todas las chichis. Pero no saben lo que estamos acá traen en el baúl. Uh, a ver. ¿Quieren ver? Vamos, vamos, a ver. ¡Wow! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! Sexy Love. Looking 2018. 31 de Diciembre. Salud Copacabana. ¡Hasta que